Producers en México, 16 Producers en México, 16 Producers en México, 16 Aún te amo, quiero que seas muy feliz Días muy largos, ¿cómo será esto sin ti? Aún te amo, y aunque ya no estés aquí Tu dulce esencia, aún vive en mí Tanto tiempo que por ti esperé Van aquí mi amor esperando que algún día llegues a mí Por eso yo quiero regalarte mi corazón Si tú nunca llegaras a mí No sé si no podré resistir Quisiera que estés junto a mí Por eso yo quiero regalarte mi corazón Te amo, te amo, te amo, te amo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.